¡A tu pura, pura música! ¡Nueve cuarenta! ¡Pura música! Esto es El Ángel de tu Salud con Rodrigo Mondragón. Puedes participar a través de nuestro número telefónico en cabina 5551-668-940. Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. El día de hoy toca platicar acerca del síndrome nefrótico. Bueno, iniciamos. El síndrome nefrótico es un trastorno renal. Tiene que ver con los riñones. Que se va a caracterizar por la presencia de proteínas en la orina. Hinchazón en el cuerpo, lo que llamamos edema. Niveles bajos de proteínas en la sangre. Y niveles altos de colesterol. Este síndrome puede ser causado por una variedad de condiciones que van a afectar los glomérulos. Esos pequeños filtros en los riñones que son responsables de eliminar los desechos y el exceso de líquido de la sangre. Es el trabajo que hacen los glomérulos. Repito, son pequeños filtros en los riñones. Estos son los que son los que se encargan de hacer la selección. Eliminan los desechos y el exceso de líquido de la sangre. Los demás lo retienen. Entonces, pues es muy importante ir determinando cómo atender esta situación. Porque hay consecuencias de no atender el padecimiento. Entonces tiene varios síntomas y signos que reflejan el funcionamiento anormal. Eso quiere decir que están funcionando mal los riñones. Cuando hay presencia de proteína en la orina. Se llama proteinuria. Es una presencia de cantidad normalmente alta de proteínas en la orina. Eso se determina a través de un examen de gabinete de orina. Pero así a simple vista. Podemos determinar que tenemos proteinuria. Cuando la orina se vuelve muy espumosa. Así decimos. Al orinar. Se ve demasiada espuma. La que se está formando. En la taza, en el retrete. Ahí se ve. Como si hubiera detergente. También hay edema. Cuando hay un síndrome nefrótico. Ya ven que el edema es una hinchazón. Y es muy común en el síndrome nefrótico. Esta hinchazón puede ocurrir alrededor de los ojos. Lo que se llama edema periorbital. O en las extremidades inferiores. O sea los pies. Las piernas y los pies. Ahí hay hinchazón. Aumento de volumen. Dificultad para ponerse los zapatos. ¿Sí? Nuestro pie parece bota. Entonces quiere decir que hay hinchazón. Hay edema y retención de líquidos. Se acumulan. La acumulación de líquidos se debe a la pérdida de proteínas. Que normalmente ayudan a mantener el equilibrio de líquidos en el cuerpo. Pero cuando no hay proteína. Ya se perdió. Se fue. No alcanzó a atajarse. ¿Qué es lo que sucede entonces cuando no alcanza a atajarse? Primero que nada hay pérdida. Por lo tanto puede haber hasta anemia. Estamos perdiendo la proteína. Pero bueno. También se rompe el equilibrio del cuerpo. En lo que se refiere a los líquidos. Estamos hinchados de los pies. O de los ojos. Se nos hacen unas bolsas. En la parte baja de los ojos. Visible. Quiere decir que hay edemas. Y que hay pérdida de proteína. Antes de ver los resultados del examen de laboratorio. Ya estamos conscientes. Ya nada más confirmamos a veces. Entonces hay hipoproteinemia. Hipo quiere decir muy abajo. De que es de proteína. La pérdida de proteína a través de la orina. Se está fugando. Porque estamos con el síndrome nefrótico. Puede llevar a niveles normalmente altos. ¿Verdad? De hinchazón. Quiere decir. Anormalmente bajos de proteínas en la sangre. Entonces. Pues ahí lo estamos notando. También hay otra cosa. Así como se nos baja la proteína. Porque se fuga. Ahora. También se puede detectar. La hiperlipidemia. O sea. Niveles elevados de colesterol. Y triglicéridos en la sangre. Esto es muy común en el síndrome nefrótico. La pérdida de proteína en la orina. Puede desencadenar una respuesta. De nuestro cuerpo. Para producir más lípidos. O sea. Los fabrica el cuerpo. Así como un. Acto reflejo. Estoy perdiendo. Proteína. Dice el cuerpo. Entonces voy a fabricar más grasa. Entonces ya. Caemos en una situación. En donde están. Elevados. Los niveles de colesterol. Y triglicéridos. Porque el cuerpo lo está. Fabricando. Y eso se le llama. Hiperlipidemia. También se presenta a la persona. Fatiga y debilidad. Fatiga. Porque vos estás perdiendo proteína. Y otros nutrientes. También se pierden. Esto es a través de la orina. Hay que recordarlo. Entonces. Puede causar esa situación. Fatiga y debilidad generalizada. Pero también se detecta. Un aumento de peso. En la persona. En el paciente. Puede parecer paradójico. Debido a la presencia del edema. O de los edemas. Algunas personas con síndrome nefrótico. Pueden experimentar. Un aumento de peso. ¿Y esto qué se deberá? Pues aquí hay retención de líquidos. O sea. Hay más agua en el cuerpo. También disminuye la diuresis. En algunos casos. La función renal. Que está comprometida. Puede resultar. En una disminución. En la cantidad de orina. Que se está produciendo. Se produce menos. Hay una disminución de la diuresis. O sea. De las veces que vamos a orinar. Que vamos al baño. Se orina menos. Se eleva la presión arterial. Si presentamos. Presión arterial elevada. El síndrome nefrótico. Puede estar asociado. Con presión arterial alta. Lo que. Se llama hipertensión. Pero. La presión arterial elevada. Puede agravar. Aún más. Que el daño renal. Hay más signos y síntomas. Hay dolor abdominal. Algunas personas. Con síndrome nefrótico. Pueden experimentar. Dolor abdominal. Especialmente. Si hay un edema significativo. En la cavidad abdominal. Tiene la persona. Dificultad para respirar. Esa es una edema pulmonar. Que es la acumulación de líquidos. En los pulmones. Eso puede causar dificultad. Para respirar. Una sensación de. O presión. En el pecho. Las infecciones. Se vuelven recurrentes. La pérdida de proteína. Incluida las proteínas. Que ayudan a combatir. Las infecciones. Esas también las perdemos. Si hay proteínas. Que ayudan a combatir las infecciones. Pero que ya. Ya se escaparon. Ya las perdimos. A través de la orina. Porque tengo síndrome nefrótico. Entonces. Aumente el riesgo de infecciones recurrentes. No hay defensa. Puede presentarse en la persona también. En el paciente. Se puede presentar anemia. Se debe a la pérdida de proteína. ¿Por qué? Porque afecta a la producción de glóbulos rojos en la médula ósea. Eso es lo que provoca la anemia. La fatiga. La debilidad. Incluso la palidez. La persona se ve pálida. También hay mayor propensión en el paciente. A la formación de coágulos sanguíneos. Es una complicación potencial. En las personas que tienen síndrome nefrótico. Esto puede aumentar el riesgo de trombosis venosa profunda. O embolia pulmonar. O sea. Émbolos atoponamientos. Trombos. Son masificaciones. Son coágulos. Que tapa las venas. Puede ser las venas. Profundas de. Las extremidades de los pies. O bien. En los pulmones. También puede haber embolia. O sea. Que algún coágulo tape. Y evite. Que siga. Circulando la sangre. Saben que eso es una embolia. Cuando hay. Taponamiento. Y eso es grave. Pues hay desnutrición también. Porque la pérdida de proteínas. Y otros nutrientes. Esto es a través de la orina. No se les olvide. Puede llevarnos a un estado de desnutrición. Eso como se manifiesta. Como lo vemos. Pues porque hay pérdida de peso. Involuntaria. O sea. La persona. Se disminuye. Se enflaquece. O hay debilidad. Esas son deficiencias nutricionales. Incluso hay alteraciones en la piel y en el cabello. Algunas personas con síndrome nefrótico pueden experimentar cambios en su piel. Como piel seca. Como picazón. O como aparición de estrías. Así mismo como una pérdida de cabello. Pierde el cabello la persona. Bueno. Vamos a ver y a revisar las causas. Las causas del síndrome nefrótico pueden ser diversas. También pueden variar según la edad. O también por otros factores individuales. Pero vamos a ver las más comunes. Glomerulo nefritis. O sea. ¿Eso qué significa? Inflamación de los glomérulos. Esas pequeñas. Unidades de filtración. De selección. Los glomérulos. Se inflaman porque se infectan. Puede ser. Por enfermedades autoinmunitarias. O por otras condiciones. Entonces los glomérulos pueden estar. Inflamados. Infectados. Dañados. Y eso es lo que. Conduce a un síndrome nefrótico. Entre otras cosas. La persona puede. Padecer enfermedades sistémicas. Como el lupus eritematoso sistémico. Puede ser diabético. Eso causa daño renal. Y síndrome nefrótico. Es una parte de las manifestaciones. De esos padecimientos. Puede ser por medicamentos. Algunos medicamentos como cuáles. Como los antiinflamatorios. No estoroides. O como los antibióticos. O como los medicamentos para la presión arterial. Medicamentos para el cáncer. O no. O como los SMITH. O como losvania. Los insuolidos. O como los demonios. en algunos casos. Puede ser por toxinas, por venenos. Cuando uno se expone a ciertas toxinas y ciertos venenos, como el plomo, el mercurio, los solventes orgánicos, eso puede dañar los riñones y provocar síndrome nefrótico. Pueden ser enfermedades malignas, algunos tipos de cáncer, como el mieloma múltiple o el linfoma, pueden causar síndrome nefrótico. Como resultado de la producción excesiva de proteínas anormales, esas afectan los riñones. Puede ser trastorno del sistema inmunológico, algunas enfermedades autoinmunitarias, como la vasculitis, afectan los riñones y causan síndrome nefrótico. Eso es lo que tenemos en cuenta cuando se presenta la afección, el padecimiento. Tenemos que analizar las causas para poder elaborar una fórmula. No se puede hacer de otra manera, se tiene que establecer una estrategia y a partir de la estrategia hacer la formulación, agregar las plantas para realizar un compuesto, una mezcla, una fórmula magistral. Puede ser una lesión renal aguda también, hay que tomarlo en cuenta. Las que son causadas por traumatismos, una cirugía mayor o cuando falta flujo sanguíneo a los riñones, es cuando se desencadena el síndrome nefrótico por hepatopatía, cuando la persona tiene enfermedades del hígado como cirrosis hepática. Eso puede conducir a trastornos renales, incluido el síndrome nefrótico. ¿Por qué? Porque se acumulan toxinas y cambios en la circulación sanguínea. Incluso pueden ser las alergias. En algunas personas las reacciones alérgicas severas, incluso a ciertos alimentos, a medicamentos u otras sustancias pueden desencadenar el síndrome nefrótico como parte de una enfermedad llamada síndrome nefrítico alérgico, así se llama. O sea, son efectos secundarios, pero toscos, ¿no? Rudos, dañan los riñones. Bien, este es el tema. Vamos a buscar exactamente cómo atenderlo de manera muy eficiente. ¿Qué? Utilizando fórmulas magistrales, compuestos de hierbas y también con suplementación para que sea un resultado muy certero en la atención de su padecimiento. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando entonces de cómo atender este tipo de desequilibrio. Es un desequilibrio. Eso es lo que significa este tipo de síndrome nefrótico. O sea, daño, alteración, desorden en el área renal por diferentes causas, estamos viendo. Entonces, lo que tenemos que hacer es utilizar ya la elaboración de una estrategia adecuada y correcta. Porque si no aparecen disturbios, si no lo atendemos, si lo dejamos para después, si le echamos apatía. Entonces, el síndrome nefrótico puede ocasionar una serie de disturbios y complicaciones. Pues debido a los cambios en la función renal, a esos desequilibrios metabólicos que están asociadas con pérdidas de proteína y otros componentes a través de la orina. Veamos algunos disturbios. Por ejemplo, edema o acumulación anormal de líquido en los tejidos es uno de los síntomas principales del síndrome nefrótico. Ya sabemos que puede manifestarse como hinchazón en los párpados, las extremidades inferiores y otras partes del cuerpo. Luego también la baja de proteína. Porque hay pérdida, ¿no?, de proteína a través de la orina. Eso puede resultar en niveles bajos de proteínas en la sangre. Entonces, contribuye a desarrollar el edema. O bien aumenta el riesgo de coágulos sanguíneos. Y reduce la capacidad del cuerpo para combatir infecciones. Niveles elevados de lípidos en la sangre es otra consecuencia, ¿no?, que incluye colesterol y triglicéridos. Son muy comunes en los síndromes nefróticos. Esta hiperlipidemia puede aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, como enfermedades del corazón y accidentes cerebrovasculares, lo que son los cictos, las embolias. Entonces, hay una mayor propensión a la formación de coágulos sanguíneos. Es una complicación potencial del síndrome nefrótico. Aumenta, claro, el riesgo de trombosis venosa profunda, o de embolia pulmonar, o de otros eventos tromboembólicos. De nutrición también. Aunque coma bien la persona, porque está perdiendo proteínas y otros nutrientes a través de la orina. O sea, está perdiendo la nutrición a través de la orina. Componentes nutritivos que deben de estar en la sangre, pues no están porque se están fugando. Eso se refleja en pérdida de peso, debilidad, y claro, deficiencias nutricionales. Estados carenciales que, desde luego, provocan otro tipo de padecimientos, porque no hay nutrientes. Las infecciones se vuelven recurrentes, porque perdemos proteína otra vez. Pero hay en esas proteínas unas incluidas que ayudan a combatir las infecciones. Y pues no están. No hay defensa. Puede aumentar el riesgo de infecciones recurrentes en algunas personas con síndrome nefrótico. O la hipertensión también. Sí, la persona va a padecer de presión arterial elevada. Por lo cual ya sabemos, ¿no? Mayor riesgo. Bueno, está con nosotros el maestro herbolario Rubén Martínez. Sí, maestro herbolario y guardián del conocimiento ancestral de los pueblos originarios. Nos comparte sabiduría sobre las propiedades medicinales de las plantas. Él tiene un profundo respeto por la naturaleza. Guía a muchas personas, ¿eh? Hacia el bienestar. A través de sus formulaciones, de sus enseñanzas, de sus talleres. El oro de las tradiciones y el poder curativo de la tierra. Con su profunda conexión con las hierbas y su legado cultural. Ese es Rubén. Está con nosotros. Adelante y bienvenido. Gracias por la invitación, profesor. Efectivamente, en el amplio mundo de la herbolaria, la naturaleza nos ofrece un regalo muy valioso. La planta medicinal de la grama. La grama tiene un efecto beneficioso en la salud cardiovascular al reducir los niveles de colesterol y de triglicéridos en la sangre. En ocasiones, la persona tiene la sangre muy gruesa, muy viscosa. Para eso es el uso de la planta medicinal de la grama. Esto es muy provechoso para aquellas personas que sufren de síndrome nefrótico. Además, la grama es un excelente recurso herbolario para promover la salud de los riñones. La grama es una planta de uso muy antiguo. De gran poder para combatir infecciones recurrentes de los riñones. Esto gracias a sus propiedades antibacterianas y antifúngicas que limpian los conductos renales y desactivan los gérmenes que producen un calor excesivo en los riñones. Cuando uno tiene la infección fuerte en los riñones, los gérmenes producen mucho fermento, mucho calor. Hay que refrescar los riñones a través del uso de la planta medicinal de la grama. La grama que mitiga el dolor punzante de riñón que es causado por esfuerzos físicos intensos, trabajos agotadores. Por ejemplo, mover objetos pesados de un lugar a otro. Esto puede ocasionar la punzada en el riñón. La grama alivia el dolor intenso y repentino en la cintura y en la parte inferior de los pulmones. El paciente refiere sentir un dolor insoportable que lo dobla. Incluso así lo dicen. No me puedo ni tocar la cadera porque me duele mis riñoncitos. Aquí la planta le beneficia enormemente. Planta medicinal de la grama. Además, esta plantita es un poderoso aliado natural para purificar los riñones. La grama elimina toxinas y sedimentos acumulados con el paso del tiempo en los riñones. La grama barre toda clase de impurezas de los riñones. Es una planta que renueva la vitalidad del cuerpo. Además, la grama estimula la producción de orina, lo cual es muy importante. En todas aquellas personas que se hinchan, de repente, así lo dicen, amanezco muy delgadito y a lo largo del día voy engordando, como que voy aumentando de peso. Bueno, no es que aumenten de peso conforme pasa el tiempo, sino que van reteniendo muchos líquidos. Aquí la planta medicinal de la grama es una planta especialmente indicada para expulsar los líquidos retenidos del cuerpo. Es una planta que calma cualquier irritación o hinchazón de los riñones. La grama se utiliza mucho para cuidar, para proteger los riñones. Por otra parte, la planta medicinal de la grama es empleada cuando hay piedras en los riñones. Estas formaciones duras e irregulares, compuestas principalmente de sales minerales, pueden causar un dolor intenso y agudo conocido como cólico renal. En la medicina tradicional, pues se dice, es un dolor que va y viene en la zona lumbar, llega a ser muy incómodo. Y en la medicina inmediatamente tradicional, pues se da la raíz de grama. También se pueden aplicar compresas de grama directamente a la zona del riñón para calmar la hinchazón, el dolor y la molestia que se presenta en estos órganos tan maravillosos. Los riñones que trabajan silenciosamente para promover una salud, un bienestar en el cuerpo. ¿Cómo es que actúa la grama? La grama, bien, disuelve, ablanda y desintegra las piedras que se forman en los riñones, reduciéndolas a pequeños trozos que pueden ser fácilmente expulsados a través de la orina. Es una planta que aumenta la producción de orina. Es una planta que nosotros en Herbolaria decimos una planta diurética. Además, la grama contiene muchas vitaminas, muchos minerales. Es una planta, por ejemplo, rica en calcio, magnesio, minerales que son muy importantes para la salud ósea. La pueden utilizar las personas que sufren de osteoporosis, de osteopenia. Es un gran recurso que nos brinda la medicina ancestral. Adelante, maestro. Bien, no se lo olvide, ya estamos aquí recibiendo sus llamadas telefónicas para que usted solicite sus fórmulas, por supuesto, y con gusto vamos a elaborarlas. Al cuarto, regresamos. Bien, continuamos. La fórmula general que elaboramos aquí en cabina la colocamos directamente a nuestra página para que esa fórmula la encuentre disponible junto con otras más. De esta manera se visita nuestra página, ahí va a encontrar la fórmula y otras más, le repito, con la ventaja de que puede compartir las fórmulas o puede usted adquirir para usted y para los suyos la fórmula Herbal que necesite, con la ventaja de que llega directo a su casa sin pagar flete, sin pagar envío. O sea, es conveniente solicitar la fórmula a través de la tienda en línea. La página entonces para que la visite www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Bien, le recuerdo que puede usted escuchar nuestros programas a través de Spotify con la voz del ángel de tu salud o a través de iVox, puede escuchar también nuestros programas, igual la voz del ángel de tu salud. Incluso puede usted comunicarse a través de las plataformas sociales con nosotros, puede comunicarse a través de X, antes Twitter, con arroba la voz y un bajo del ángel, arroba la voz y un bajo del ángel. O comunicarse a través de Facebook con el ángel de tu salud México, el ángel de tu salud México o ver el contenido en Instagram con el ángel de tu salud MX, el ángel de tu salud MX. Bien, vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda en Viaducto, Ciudad de México, en Viaducto, en Avenida Andrés Molina Enríquez, número 4217, Colonia Asturias, entre Viaducto Río de la Piedad y Ventura Getena. Anotamos el número telefónico, 55-57-40-7251, 55-57-40-7251, metro que queda cerca, metro Estación La Viga, centro de asesoría rural en Pachuca, Hidalgo, calle Boulevard Rojo Gómez, número 111, Colonia de Cuesco, primer piso a cuadra y media de la terminal de autobuses, frente a los primeros semáforos, frente a la gasolinera. Anotamos el número telefónico para informes, 771-719-9790, 771-719-9790. Tienda en Ecatepec, Estado de México, Ecatepec, Estado de México. Está ubicada en Avenida Insurgente, número 8, en San Cristóbal Centro, en Ecatepec de Morelos, Estado de México, a dos locales de Ban Norte y en contra de esquina del Palacio Municipal. El teléfono es 55-57-70-68-40. 55-57-70-68-40. Tienda en la Ciudad de México, en el Centro Histórico, en la Ciudad de México, en el Centro Histórico, calle 5 de Febrero, número 48, calle Esquina Cormesones. 5 de Febrero, número 48, calle Esquina Cormesones. Y a una cuadra de la Farmacia París. El teléfono es el siguiente, 55-51-62-51-21. 55-51-62-51-21. Metro que queda cerca, Metro Pino Suárez. Tienda en Etzahualcóyot, Estado de México, en calle Glorieta de Colón, número 12, Esquina con Avenida Dolfo López Mateos, Coloria Evolución. Teléfono 55-17-10-54-75. 55-17-10-54-75. Para mayor referencia, queda a un costado de la papelera Gutiérrez. Y la atención es de lunes a sábado de 9 a 7. En Zumpango, Estado de México, tienda autorizada, en Plaza Juárez, número 40, primer piso, Barrio de San Juan, entre Calle Mina y José María Morelos. Frente al Palacio Municipal, Cruzando el Parque y junto a la Parroquia de la Purísima Concepción. Anotamos el número telefónico para informes. 59-16-11-51-06. 59-16-11-51-06. Tienda Ciudad de México, en Circunvalación, en la Merced. Avenida Anillo de Circunvalación, número 1016, letra A, Colonia Merced Barbuena. Entre Juan Cuamatzin y Adolfo Currión. Acuad y Meda, la estación del metro Estación Merced. Teléfono 55-55-52-0897. 55-55-52-0897. Esos son los datos de nuestros patrocinadores. Bien, cambiando ahora. Vamos a elaborar la fórmula herbal del día. Orina, que es principalmente para síndrome nefrótico, problemas de los riñones. ¿Cuáles son los síntomas y signos? Vamos a recordarlos. Presencia de orina espumosa. Presencia de edema o hinchazón. Que puede ocurrir alrededor de los ojos, en las extremidades inferiores, también puede aparecer en piernas y pies. También puede aparecer en otras partes del cuerpo. Se detectan niveles elevados de colesterol y triglicéridos en la sangre. Fatiga y debilidad en el paciente. Una debilidad generalizada. Aumento de peso debido a la retención de líquidos. Disminución en la cantidad de orina producida. Presión arterial elevada. Dolor abdominal. Dificultad para respirar en ocasiones. Infecciones recurrentes. Problemas frecuentes, claro. Y anemia. Ese es el síndrome nefrótico. Vamos a elaborar ya nuestra fórmula. Vamos anotando. Raíz de cacahuate. Grama. Lágrimas de San Pedro. Salsamora hojas. Zabal. Té náhuatl. Nuevamente. Cacahuate raíz. Grama. Lágrimas de San Pedro. Salsamora hojas. Zabal. Té náhuatl. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua. Diez minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Ahora suplementos. Anotamos eufrasia. Lecitina de soya y picolinato. Aceite de semilla de calabaza. Semilla de uva con colina. Menciono otra vez. Eufrasia. Lecitina de soya y picolinato. Aceite de semilla de calabaza. Semilla de uva con colina. Bueno, una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento. Una de cada una antes de cada alimento. Ahora, agregamos un elixir a la formulación como suplemento coadyuvante. Elixir que contiene noni hawaiano. Elixir que contiene noni hawaiano. Su clave es 1809. Clave 1809. No se lo olvide. Se toma un vasito dosificador en la mañana a levantarse. Y otro vasito dosificador antes de acostarse. Se toma dos veces al día. En la mañana un vasito dosificador a levantarse. Y antes de acostarse nuevamente otro vasito dosificador. Se toma diariamente. La fórmula está completa. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Vamos a dar la asesoría de volar y a las personas que ya nos están llamando ya a la telefónica. Así es que iniciamos. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? María Vázquez. Bien, adelante María. Te escucho. Sí, pues decirle de mis dolencias. A ver, dime, ¿qué tienes? Falta de memoria. Sí, ¿qué más? Presión alta. Incontinencia. Hipertensión. Hipertensión y incontinencia. Peso. Sí. Un poco de sordera. A ver, ¿exceso de peso? ¿Te refieres? Sí. Exceso de peso. Sordera. ¿Qué más? Así es. Dolor de rodillas. Sí. Y demasiado cansancio. Cansancio exagerado. Sí. ¿Qué más? Pues nada más. Bueno, ¿qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? 80 años. 80. Sí. 100 kilos. 100 pesos. 100 kilos, sí. 1.56. Bien. Bueno, pues vamos a hacer la fórmula especialmente para esta persona. Para que ya se recupere pronto, ¿no? Bueno, entonces vamos a elaborar ya nuestra formulación. Vamos anotando que vamos a ocupar. Ocupamos naranjo agrio hoja. Azafrán raíz. También azafrán raíz. Palo de víbora. Albajaque. Cidro. Y utilizamos también salvia de bolita. Bueno, entonces voy a mencionar la fórmula otra vez. Naranjo agrio hojas. Azafrán raíz. Palo de víbora. Albajaque. Cidro. Salvia de bolita. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua. Diez minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Cápsulas. Utilizamos cápsulas de nopal. Coenzima Q10 con vitaminas y minerales. Carqueja con vitamina B12. Arándano rojo. Voy a mencionar de nuevo. Cápsulas de nopal. Coenzima Q10. Carqueja con vitamina B12. Arándano rojo. De estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Una de cada una y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Sí, buenas tardes. Soy la señora San Juana González. ¿San Juana? Sí. Bueno, adelante. Te escucho. Este, mire, doctor. Este, yo hablaba porque, pues, ando un poquito enferma. Ando enferma de una rodilla. De una rodilla, ¿qué tienes? Pues, no sé por qué yo no puedo caminar. Ya me paso con la izquierda. No tiene movilidad. Unos sobres de vitamina. Y entonces, este, esos sobres de vitamina, me compuse para hasta los tres meses pude caminar. Bueno, está bien. ¿Qué más tienes? A través de la derecha. De la derecha. ¿Qué otra cosa? Me duele demasiado mi rodilla. Dolor. Estoy tomando este tratamiento, pues, pero, pues, no. Y está agrada. ¿Sí? ¿Qué más tienes? Y entonces, este, también de mi, de mi circulación, porque tengo varices en la de pierna izquierda. Esa pierna siempre la tengo muy hinchada. Sí. Y ya de tomar tanta pastillera y ya me cansé, en verdad. Sí. Y digo, yo ya ni quiero tomar eso. Bueno. Entonces, también en la izquierda también tengo varices. Varices. ¿Qué otra cosa tienes? Y, este, también, este, a veces me dan dolores de cabeza, pero no sé por qué. La frente, nada más. Dolores de cabeza. Sí. ¿Qué otra cosa? Me operaron de mi vista, pues, no estoy muy bien, como hoy, tengo dos días que miro en paña. Digo, ay, ¿ahora qué me hizo daño? Se me están poniendo las botas. ¿Qué pasa ahora conmigo? Bueno. Hay que ver, hay que ver. No te preocupes. Aparte, tengo mi vejiga caída. Ya me han operado dos veces y me queda, pues, ya está peor. Como crece la vejiga cuando está caída. Sí. Entonces, yo me dijo un doctor Matusta también, este es la vejiga con un poquito de carbonato en su tinita de agua y lavas el diario. Sí. Bueno. ¿Por qué está medicamento para la vejiga? ¿Qué puedo tomar? Pues, nada. Esta es una. No, sí. Aparte, tengo vitilingüe en mis brazos y en la cara. Yo creo que podría estar blanca yo en mi cara porque tengo las ajas blancas también, ¿verdad? Pues, la edad, una. Pero tengo como roña, como torta de granos, donde me da el sol. Sí. Tengo un gran comezón de vez en cuando, gran comezón de sus granos. Bueno. Hay que hacer entonces la fórmula. Luego, sí me duele mucho la espalda. Me duele la espalda. Sí, ya sé que tengo un pulmón izquierdo. Está un poco delgado. Porque por el humo, no sé qué cosa. O sea, sí me críen un poco, pues, yo creo que por eso. Si usa la leña. Eso no importa, vamos a resolverlo. Pero no te preocupes de lo que pasó. Si nos vamos a, en este momento vamos a resolver. Independientemente del origen, la causa, la razón, lo que te opinen, vamos a resolverlo. Así que anota la fórmula, que es la siguiente. Hay que utilizar azar es flor, alcazil, té a musgo, apánicua, contra hierba también, la agregamos, noritén. Voy a decirte la fórmula otra vez. Azar es flor, alcazil, té a musgo, aceitilla, contra hierba, noritén. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Y se toma antes de cada alimento. Ahora vamos con suplementos. Utilizamos iscate, arandano azul, tamarindo malabar, agar, agar con tirosina. Menciono de nuevo, iscate, arandano azul, tamarindo malabar, agar, agar con tirosina. Estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Una de cada una y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte, atiendo a la siguiente persona. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Con Antonio Ramírez. Bien, don Antonio, adelante, lo escucho. Gracias, Ramírez. Yo parejo como de hace como de cuatro años de un hipo muy intenso. Digamos que casi lo parejo diario. A ver, me repite, ¿qué es lo que tiene? Hipo. Ah, hipo, bien. ¿Qué más? Ajá. Pues nomás es el hipo. Me manejo varios estudios, digamos, los doctores, pero parece que todo lo que es la tráquea, el abdomen, digamos, se ha salido bien. Ahora ya me están empezando a hacer tratamiento por los nervios. Sí. Por eso. Puede ser el sistema nervioso alterado. ¿Usted tiene reflujo? Un poco de reflujo. Sí, yo creo que hay que ir primero por ahí, ¿no? Y luego el sistema nervioso, si está alterado, también hay que calmarlo, reposarlo. ¿Qué más tiene? Tengo 63 años. De hecho, tengo tratamiento contra el reflujo. Bueno, pero sí hay que hacer un tratamiento que resuelva más rápido. Ajá. Lo hacemos, no se preocupe, sin problema. Entonces, vamos a hacer la fórmula. Es lo siguiente. Utilice iscate. Utilice albaca común. Bálsamo del Perú. Bretónica. Baraima, en este caso. Carape. Menciono la fórmula, que es la siguiente. Iscate. Albaca. Bálsamo del Perú. Bretónica. Baraima. Carape. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Hay que tomarlo como agua de uso. Ahora vamos con suplementos. Utilizamos los siguientes. Utilizamos levadura de cerveza. Alcarabea. Cardo rojo. Jurema. Menciono otra vez. Levadura de cerveza. Alcarabea. Cardo rojo. Jurema. De estas cápsulas hay que tomar una de cada una. Hay que tomarlas antes de cada alimento. Me dio gusto atenderlo. Bien, estoy platicando entonces. De cómo atender. Cuando tenemos síndrome nefrótico. Entonces utilizamos, nos recomienda bastante. El maestro Rubén. Utilizar la grama. Tiene muchas ventajas. Ya nos enumeró bastantes. Y es un desequilibrio que hay que resolver. Que hay que atender. Tiene la grama propiedades diuréticas. Significa que puede ayudar a aumentar la producción de orina. Y eliminar el exceso de líquido del cuerpo. Muy beneficioso para reducir el edema o la hinchazón. Que está asociado con el síndrome nefrótico. Porque nos va a eliminar el exceso de líquido de los tejidos. Tiene una acción antiinflamatoria. Eso puede ayudar a reducir la inflamación de los riñones. Inflamación que también puede estar presente en otras partes del cuerpo. Bueno, en el tratamiento resulta ser muy beneficioso utilizar grama. Porque combate la inflamación asociada con el síndrome nefrótico. Otra ventaja más es que tiene propiedades antioxidantes. ¿Para qué no funciona? Que tenga estas propiedades. Pues ayuda a proteger las células del daño causado por los radicales libres. Muy beneficioso para reducir el estrés oxidativo y el daño celular. Que se le está ocasionando a los riñones. O sea, factor importante utilizar una planta con propiedades antioxidantes. Para que no siga progresando el daño renal. Hay que frenarlo. Con esto lo logramos. Muy buenas recomendaciones del maestro Rubín. Ya nos vamos. Gracias por su atención. Gracias por su compañía. Maestro Rubín, muchas gracias por su participación. Gracias, profesor. Me despido con una frase de William Blake. Para la abeja laboriosa, no hay tiempo de estar triste. Hasta luego y estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud.